Esta chilena va con mucho sentimiento para todos aquellos que tienen bonitos recuerdos de su tierra querida. ¡No lloren paisanos! ¡Ya que voy a los idénticos y el orgullo de Oaxaca! Un día salí de Oaxaca, pero Oaxaca nunca salió de mi vida. ¡Suscríbete al canal! Para el amigo Alan Silva, en el Estado de México, los idénticos, el orgullo de Oaxaca. ¡No lloren paisanos! ¡Ya que voy a los idénticos y el orgullo de Oaxaca! ¡No lloren paisanos! ¡Ya que voy a los idénticos y el orgullo de Oaxaca! ¡No lloren paisanos! ¡Ya que voy a los idénticos y el orgullo de Oaxaca! ¡No lloren paisanos! ¡Ya que voy a los idénticos y el orgullo de Oaxaca! Tienes la esperanza de un día regresar. Por eso, cuando me pierdan las lágrimas, agarro más fuerzas, para que un día mi familia pueda triunfar. ¡Grupo los idénticos y el orgullo de Oaxaca! Y no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. ¡Ánimo paisanos! ¡No lloren paisanos! No importa a dónde te lleve la vida, lo que importa es no olvidar de dónde venimos. ¡No lloren paisanos! ¡No lloren paisanos! ¡No lloren paisanos! ¡Ya que voy a los idénticos y el orgullo de Oaxaca! Es cierto que hay ciudades grandes Y que mi pueblo es un pueblo chico Pero mi gente tiene el corazón grande Bruto, los idénticos El orgullo de Oaxaca Un día salí de Oaxaca Pero Oaxaca nunca salió de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!